Requisitos previos a la instalación de Wordpress Hola y bienvenido al vídeo 4 aprendiendo Wordpress desde cero Mi nombre es Tony Herrera, creador del sitio web emarketersocial.info En los vídeos anteriores hemos visto ya qué es Wordpress y por qué utilizar Wordpress y en este vídeo veremos los requisitos previos a la instalación A continuación vamos a ver cuáles son los tres requisitos indispensables Pues como te dije en el primer vídeo, en estos tutoriales sólo voy a hablar de Wordpress.org o lo que es lo mismo, de Wordpress instalado dentro de tu servidor El primero de los requisitos es elegir un nombre de dominio y registrarlo El segundo es contratar un servicio de hosting especializado en Wordpress Y el tercero es tener un acceso FTP Lo primero que necesitamos es un dominio o dirección web donde los usuarios puedan teclear en su navegador para encontrar nuestro blog o nuestro sitio web y poder consultar la información del mismo Por lo tanto, tendremos que decidir qué tipo de dominio vamos a elegir y dónde lo vamos a registrar Para efectos de posicionamiento web lo más recomendable es utilizar el .com en el caso de que nuestro blog esté orientado a nivel mundial o bien el .es para un blog únicamente orientado para el territorio nacional en este caso el .es para España Trata de evitar el uso de guiones y elige un nombre de dominio que sea fácil de recordar para los usuarios En el caso que vayas a crear un blog personal mi recomendación es que utilices como nombre de dominio tu propio nombre Para el registro de dominio recomiendo que lo hagas en GoDaddy ya que a nivel mundial es la empresa número uno de registros de dominios y además con unos precios sin competencia y que constantemente está ofreciendo cupones de descuento El hosting es imprescindible para conseguir alojar nuestro blog o página web y es una de las partes fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro sitio web de Wordpress Debemos de asegurarnos de utilizar un hosting en un servidor fiable que ofrezca un 100% de disponibilidad para nuestro sitio web esté siempre activa Para conseguir una correcta instalación de Wordpress necesitamos un hosting que ofrezca soporte para PHP y bases de datos MiSQL Cabe destacar que los servidores gratuitos no son en ningún caso una buena opción y que para conseguir un buen servidor es necesario pagar los precios de un hosting anual para Wordpress que no son muy elevados Y siempre nos ahorraremos problemas utilizando cualquier servidor especializado en Wordpress ya que nos darán soporte siempre que tengamos cualquier problema en la instalación de cualquier plugin o tema Algo que puede complicarse si utilizamos servidores no preparados para Wordpress Y ahora lo único que queda es tomar la decisión de qué hosting del gran número y variedad existentes contratar para hospedar nuestro Wordpress Pues bien, tras mi experiencia no me cabe menos que recomendarte y especialmente CityGround La principal razón es que es porque me hizo decidirme por CityGround después de haber estado ya más de tres años con otro servidor es el servicio de atención al cliente y soporte premium que ofrecen ya que es en español y mediante correo electrónico responden el primero en menos de diez minutos chat instantáneo y especialmente por teléfono con una llamada gratuita CityGround es una de las cinco empresas que recomiendan en Wordpress.org para la contratación de hosting especializado en Wordpress Al contratar el servicio de hosting tienes el registro de tu dominio gratis por un año además del certificado de seguridad SSL Bueno, y te podría enumerar más cosas pero prefiero que las descubras tú mismo y para eso te voy a dejar el enlace correspondiente en la descripción del vídeo Ya por último te voy a hablar del acceso FTP que lo vas a necesitar para poder mover archivos entre tu ordenador y la carpeta del servidor y viceversa Y para hacerlo, aunque como ya veremos más adelante lo podrás hacer también con el cPanel de CityGround Necesitarás un programa FTP Personalmente te recomiendo el que yo utilizo que es el más utilizado en la actualidad y que se llama Filecilla Vas a podértelo descargar también con el enlace que te dejaré en la descripción del vídeo Bueno, y aquí finaliza el vídeo 4 En el próximo vídeo ya vamos a instalar Wordpress desde el cPanel Como ya te he dicho anteriormente utilizaré el de CityGround Y ya solo me queda que solicitar tu colaboración Diciéndole a Youtube que te gusta este vídeo ¿De qué manera? Simplemente pulsando en el icono del pulgar hacia arriba También suscribiéndote a mi canal de Youtube en el botón rojo que vas a encontrar Compartiendo este contenido en las redes sociales y con tus contactos A la vez también quiero invitarte a que visites mi sitio web en emarketersocial.info Muchas gracias por estar aquí cada día Y recordarte que mañana voy a estar de nuevo contigo aquí con un nuevo tutorial Recuerda, mañana te espero Chao